Una semana más para la columna de este cronista Pablo Jofré aquí en el Ciudadano TV. Hoy con un tema cuyo título, Siria la agresión continúa. Y esto porque en virtud de lo que acontece en Oriente Medio, Siria sigue siendo el centro noticioso de la zona. Centro que tiene que ver no solo por el conflicto militar, que allí se vive una agresión que ya lleva cuatro años, va a cumplir cinco años, en el cual la sociedad siria ha sido sometida a un incesante castigo, no solo por parte de los grupos terroristas TACFIRI, como el Frente al Nusra o Daech, sino también por una coalición internacional liderada por Estados Unidos y que ya conforma 45 países, al cual se ha integrado últimamente el gobierno inglés que ha autorizado a través de su parlamento el bombardeo de posiciones sirias, sin especificar si se va a bombardear a los considerados terroristas o se va a bombardear a la población siria, a la infraestructura siria, es decir, un pueblo que ha sido sometido ya por casi cinco años a un incesante bombardeo y una agresión que ha ocasionado 270.000 muertos, más de un millón de heridos, siete millones de desplazados, cuatro millones de refugiados. Esas son las cifras, cifras que aparentemente no causan ningún escosor en el ambiente de las potencias occidentales, que siguen tratando de implementar medidas destinadas a derrocar al presidente sirio Bashir al-Assad. Esto implica que se sigue pensando bajo claves de hegemonía, bajo claves de dominio político, bajo claves de dominio económico, político, militar, pero no en beneficio de la población siria. Es así como en las últimas semanas no solo hemos visto la irrupción de Rusia en favor del gobierno sirio y el clásico apoyo iraní también a los movimientos que se oponen a la agresión terrorista en Siria, como también a Hezbollah en el Líbano, sino que hemos visto cómo se ha incrementado la agresión de las potencias occidentales en virtud del éxito que han tenido los ataques rusos a las posiciones terroristas. Es así que la irrupción de Gran Bretaña, la introducción de algún armamento francés y de cazas y bombarderos de la nación gala en Siria han significado incrementar el sufrimiento de la población siria. Hemos visto en los últimos días también el incremento del conflicto verbal en principio y ahora con sanciones políticas y económicas que se están implementando entre el gobierno ruso y el turco. ¿Por qué? Lo analizamos en una columna anterior. La caída del avión ruso a manos de un avión turco en la frontera entre Turquía y Siria significó que Rusia entrara en una espiral de denuncias, de sanciones y de amenazas al gobierno turco por las acciones realizadas. De tal forma que ha incrementado el bombardeo a las posiciones no solo de Daesh y el frente al Nurra, sino también a lo que Occidente denomina rebeldes moderados. Y aquí uno se pregunta, ¿qué es un rebelde moderado? ¿Qué es un grupo rebelde de estas características? ¿Alguien que no ataca a la población civil? ¿Alguien que realiza algún tipo de acción con carácter humanitario? Eso es simplemente la doble moral, el doble rasero de Occidente cuando se trata de proteger sus intereses en la zona. No hay rebeldes moderados, no hay un ejército libre sirio, no hay una coalición de opositores sirios. Lo que hay son grupos terroristas, grupos takfirí, grupos que se oponen no solo al gobierno sirio, sino que se oponen a la sociedad siria, dando las cifras de muertos y heridos que les mencionaba anteriormente. En la actualidad, la discusión del punto de vista comunicacional está en las acusaciones de Rusia-Turquía respecto al contrabando del petróleo. Este petróleo que es robado de los territorios iraquí y sirio, donde están involucradas compañías norteamericanas como ExxonMobil, de los Rockefeller, o Aranco, que es una empresa de capitales estadounidenses y saudí, que son robados de pozos iraquíes, que roban el hidrocarburo de pozos sirios y son derivados hacia Turquía, donde está involucrada la familia de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco. Su hijo Bilal es el que está involucrado, ha sido denunciado, así por las autoridades rusas, y por tanto Occidente debería tomar, y esto es un condicional, debería tomar sanciones contra este tipo de acciones, que lo que hace es mostrar que los intereses de las potencias occidentales, los intereses turcos en la zona por los hidrocarburos, hacen recordar a aquella vieja máxima cuando preguntaban por qué las potencias occidentales intervienen en Oriente Medio. Y habría que responder ante ello, es el petróleo estúpido, como se solía decir, y es el petróleo, es el gas, es la ubicación geográfica, es el oponerse al dominio de las potencias occidentales y es oponerse a esta coalición conformada por Irán, Rusia, Siria e Irak, que se oponen a los designios de las potencias occidentales y sus avatares en la zona. Se oponen igualmente a sus aliados incondicionales, Arabia Saudita, Israel, Jordania, las monarquías del Golfo. Es decir, en Oriente Medio se replica lo que ha sido la constante en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos regionales, los conflictos por hegemonía política y en definitiva, en estos conflictos, en este marco, los únicos que siguen sufriendo son la población siria, la población de Irak, estas sociedades que siguen sumando muertos en función de otros intereses. Ha sido la columna semanal de Pablo Jofré en el Ciudadano TV.